Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde No quiero volverme sombra, quiero ser luz Y quedarme, no quiero volverme sombra, quiero ser luz Y quedarme, me fui quemando en la noche Siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra Apague la última estrella Siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella No sé qué dicha busqué, qué quimera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Hoy que me pongo a pensar Solo converso en silencio Me miran los ojos de antes, viejo de ausencia y de tiempo La misma mirada siempre De aquellos años tan lejos Por fin me duermo en la noche, que alumbre lucero viejo Por fin me duermo en la noche, que alumbre lucero viejo No sé qué dicha busqué, qué quimera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera